La cara no mete miedo, los rangos no meten miedo, los viejos no meten miedo, están en desespero y es que soy sincero, cerro cual fullero, aquí se mide el lapicero. Ustedes no meten miedo, se juntan todos no meten miedo, miedo cogieron todos cuando me vieron, y aunque se unieron muchos trataron y hasta envejecierro, la llamba es el lapicero. Yo tengo el que lo motiva, me escuchan y se activa, y yo no sé qué traje, que sueno y me calquea, el que se me oponga, cagua, cagua, bonga, soy el humo de su bonga, no se opongan. Es que tienen un desgaste, más le falta palabrías, le le juego, le cambiarle, los candaos no son más. El bicho le llegó, llegué yo, yo, el molo se arropó, soy el palabrial que nadie palabrió. Gatti, gatti, de qué, no entrelazan, yo lo sé, suenan to' casete, barras nunca to' y escasez. Camaleones, barratos, productores viejos, no pegan un 24, llegó el veterano va con la ya. Ustedes no meten miedo, se juntan to' no meten miedo, miedo cogieron to' cuando me vierro. Y aunque es un hierro, muchos trataron y hasta envejeciero, la llama es el lapicero. La cara no meten miedo, los rangos no meten miedo, los viejos no meten miedo. Tan en desespero y es que soy sincero, cerro pa' el fujero. Aquí se me hice el lapicero. Aquí nadie mete miedo, toman precaución si yo me enredo. O entre letras y emociones y versos que desenredo. Gatilleros que se montan a rondar el condominio, se les tranca lo sanguíneo. Yo me asomo los alineo por la acera, ponemo' en fila to' el que vociferra. La yam buscamo' el iper, la pistela, cartuchero. Y son mecánicos los cuales uso pa' sembrarle el pan y con delivery automático. Soy clásico, tú básico. Yo somos el lapicero. La cara no meten miedo, los rangos no meten miedo, los viejos no meten miedo. Tan en desespero y es que soy sincero, cerro pa' el fujero. Aquí se me hice el lapicero. Ustedes no meten miedo, se juntan to' no meten miedo. Miedo cogieron to' cuando me vierron. Y aunque se unieron, muchos trataron y hasta envejecieron. La yam baja el lapicero. Soy el Pinocho, no miento y vivo lejos. Es el que llantea pa' el tiempo que tus nietos estén viejos. Como tú me dices, mi lápiz tiene visa y trice. Ustedes son los duros y rompiéndose narices. El carro va sin tinta al frente, peina respuesta. Ustedes la gaveta al frente, no te bajen sin careta. Otra chaca en 120 por la orilla. Cuidado a quien mardilla. Otro más pa' las costillas. Y después del aguacero no hay sombrilla. Ustedes no meten miedo. No meten miedo. No meten miedo. No meten miedo. Josh. D-D-D-Ace. Letra. Jonathan. Bingo Bebo. Mucho Power Inc. Making history, baby. Moña. J-Ray. Young Lion. Aquí nadie mete miedo. Ni Freddy Krueger. Ni Jason. Ni Chucky. Ustedes viven en el Scary Movie. Ni children. Frédéric. Filmes. Chao. Después de la DB del Thor Pojo. No cayer a esto. Hice en Internet.